Buenos días iluminadores y DJs. Hoy vamos a responder una consulta frecuente que es cómo realizar un estrobo sincronizado cuando tenemos distintos modelos de par LED. Acá tenemos Cosmo 36, Nebula Par 81, LP007, LPC006. ¿Y qué pasa cuando hago un estrobo con todos los equipos al mismo tiempo? No va sincronizado. Si pongo una velocidad más baja de estrobo se nota más. Pues acá lo notamos más todavía. Bueno, lo primero que pueden intentar hacer es modificar en cada uno de los fichers el valor de estrobo para high para intentar que vayan más o menos sincronizados todos, que este valor de high sea más o menos la misma frecuencia en este par LED que en este par LED, en este par LED, en este par LED. Esto mismo pasa muchas veces con distintas partidas de un mismo modelo de la misma marca. Así que imagínense cuando son todos equipos diferentes. Bueno, la solución a esto que encontré yo, si ustedes conocen otra solución déjenla en los comentarios. La solución que encontré es realizar una secuencia de dos pasos en la cual un paso tenga el open y otro paso tenga el close. ¿Sí? Entonces así hacemos un estrobo. ¿Qué pasa? Como es una secuencia de dos pasos no podemos colocarla en el panel de override buttons porque esto ejecuta solamente el primer paso de una secuencia. Y como esta secuencia tiene dos pasos no nos va a servir ponerla acá. Tenemos que colocar la secuencia sí o sí en la lista de queue para que actúen los dos pasos. Bueno, vamos a hacer esta secuencia. Si ustedes tienen esto en el modo transparente, yo les recomiendo para su tranquilidad emocional que lo hagan en el modo estático. Que bueno, recuerden que esto actúa sobre todos los equipos y sobre todos los canales. ¿Sí? Todos los canales ya quedan directamente con el simbolito de snap o el rayito como le dice todo el mundo. Lo bueno de este modo estático es que pisa todo. O sea, si acá veníamos de otra secuencia en la cual el macro estaba activo, si yo pongo el estrobo no va a actuar porque sigue el macro activo. Entonces de este modo ese macro va al valor cero sí o sí porque tenemos acá el snap puesto. Entonces esta es la más fácil. Ustedes si quieren hacer algo más avanzado usen el modo transparente. En este primer paso tenemos el open. ¿Sí? Esto déjenlo así. Verifiquen por las dudas que tengan el rayito en todos los paneles. Acá le damos el color blanco. Lo que tenemos que hacer es bajar el scene time, o sea la speed, que lo tenemos en 1000 en este momento. Bajarle al mínimo que permite el freestyler que sería 100 milisegundos. Acá pueden poner global fade, global scene time y acá que sincronice esto con esto. De igual manera no baja el fade a menos de 500. No sé por qué. Como que el mínimo del fade es 500. Pero bueno, como acá no usamos fade, usamos el snap. No importaría. Le va a dar bola a estos 100 milisegundos y no a los 500. Entonces primer paso, esto. ¿Ok? Segundo paso. Ponemos el closed. Y eso es todo. Esa va a ser toda la secuencia. Acá ponemos que grave. Le vamos a poner un nombre. Logramos acá en pruebas. Le vamos a poner strobo. Grabar. Cerramos el panel de secuencias. Abrimos el queulist. Esta secuencia de strobo la tiramos acá. Bien. Y vamos a ejecutar esta secuencia. Bueno, acá tenemos nuestro strobo sincronizado con todos los parledes. Igual les digo algo. Esto en el 3D se ve así hermoso. Pero en la realidad a veces hay equipos que no responden al mismo tiempo que otros. Es como que tienen latencia. Tienen un delay en la respuesta. Entonces por más que la señal de MX les va al mismo tiempo a todos. Algunos parledes responden antes que otros. Entonces puede ser que no queden perfectamente sincronizados. Puede ser que este encienda antes que este otro. Igual siempre esa diferencia va a ser la misma. El desfasaje que tenga va a estar siempre igual. ¿Se entiende? Esto por supuesto si quieren pueden grabar este queulist. Pruebas. Vamos a poner strobo también. Le vamos a poner el mismo nombre al queulist. El mismo nombre que la secuencia. Y este queulist de strobo lo tiramos en este botón. Por ejemplo. Para dispararlo más fácilmente desde acá. Y para hacerles completito el tutorial. Si quisieran ustedes que esta secuencia de strobo se dispare desde una tecla. Tenemos que ir a Setup. Freestyler Setup. External Control. Keyboard Shortcuts. Tenemos que buscar. Me acuerdo como era. A ver donde puede estar esto. Acá. El queulist 1. Que sea por ejemplo la letra S. Vamos a apretar Enter. Y apretamos la letra S. Ponemos Grabar. Entonces ahora cuando yo presione la letra S. Tenemos acá el strobo. Activamos o desactivamos. Esta secuencia de strobo. Si esta información te sirvió. Dale like. Y suscríbete al canal con la campanita. Para recibir notificaciones de los últimos videos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.